¿Qué estamos haciendo o qué estarán haciendo ustedes los que estarán votando este proyecto a favor hoy? Se los resumo, van a estar aprobando un impuesto nuevo. Aquellos diputados que han salido a decir que no votan más impuestos y van a votar este proyecto a favor, les cuento que se están desmintiendo, porque van a estar votando a favor un nuevo impuesto. Todos los impuestos afectan el crecimiento económico y desincentivan el consumo, porque encarecen el precio final del producto. Esto es una realidad, del producto que sea, de la industria que sea. Los costarricenses en general estamos pasando una situación económica difícil, complicada. Los consumidores habituales por recreación o por salud de estos dispositivos electrónicos de fumado serán los principales afectados de manera directa, así como los empleados de esta industria, que podrían venir a ser nuevos desempleados en una época económicamente tan complicada para nuestro país. Este impuesto violará el derecho del consumidor a optar por un método de reducción de daños. Existen más de 5 mil estudios añadidos a que este producto es probablemente el producto más sometido a revisiones científicas de la historia. Se sabe, además, que es alrededor de un 95% menos nocivo que el cigarro tradicional, lo cual, este nuevo impuesto va a incentivar a que los fumadores que ya habían dejado de usar cigarro tradicional, vuelvan al cigarro tradicional, generando nuevamente graves problemas de salud. Este impuesto generará sin duda alguna un mercado informal que promoverá nuevamente el consumo del cigarrillo tradicional. En países del primer mundo, líderes mundiales en deshabilitación del tabaquismo, como por ejemplo Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá o Francia, estos productos se incluyen en sus campañas contra el tabaquismo, siendo el mismo Estado quien los recomienda para dejar de fumar y en Costa Rica les ponemos impuestos. En Costa Rica, el contrabando de cigarros tradicionales creció un 33.9% en el 2015 y un 42% en el 2020, lo cual significa un comercio ilícito de aproximadamente 700 millones de colones en cigarros, además, tradicionales, lo cual posiblemente, gracias a esta nueva ley, estaremos aumentando. Bueno, estarán ustedes, yo no soy cómplice. ¿De qué sirve un impuesto que desincentive la utilización de dispositivos electrónicos para ser reemplazado por uno de un precio menor? Que todos conocemos sus consecuencias y que posiblemente se encuentre mucha proporción de ese producto dentro del mercado informal. Un impuesto único para todos los productos relacionados entre sí, como lo son el dispositivo de fumado, sus accesorios y líquidos, eliminará el encadenamiento económico y la complementariedad que existen entre los distintos productos, impactando de manera directa a los comerciantes y fabricantes, ya que sus ventas se verán notoriamente afectadas y serán más comercios cerrados. A muchos no les importan los comercios, los comerciantes, pero también va a significar más desempleos, menos gente con comida en su mesa todos los días. Debemos de incentivar el consumo y también debemos darle facilidad a los comerciantes para que hagan negocios. No es el momento para seguir afectando el bolsillo de los costarricenses de ninguna manera en momentos de tanta turbulencia económica. Captar nuevos recursos por medio de impuestos no es sólo pensar cuál mercado se está viendo en crecimiento o en constante movimiento para atacarlo, sino es analizar la sostenibilidad en el tiempo, los efectos negativos y positivos tanto en la economía como en la salud pública, justo como en este caso. De esta forma, compañeros y compañeras, yo estaré dándole mi voto negativo a este proyecto.